El éxito de la novela llegó muchos años más tarde, incluso después de la muerte del autor, cuando fue adaptada para Broadway en la década de 1920, por Francis Ford Coppola. Brent Stoker nació en Dublín, Irlanda, el 8 de noviembre de 1847, durante sus primeros siete letras. Cursó la carrera de matemáticas en la Universidad de Dublín, graduándose con honores, desde 1878 y por casi tres décadas trabajó como representante del actor Henry Arbyn. Durante esa época comenzó a escribir historias de terror para revistas y en 1890 publicó su primera novela, El paso de la serpiente. Otras obras de Brent Stoker son El misterio del mar, 1902, La joya de las siete estrellas, 1904 y La dama de la mortoja, 1907. Es por eso que un día como hoy recordamos al inigualable vampiro de Transilvania, Drácula.